Mi relación con la literatura parte formalmente el año 2018 en el Centro Cultural de Gualpén con el maestro Andrés Espinoza Suge, que a un grupo de escritores novatos nos hace una propuesta de inspirarnos a escribir, a desarrollar la poesía y en mi caso tuvo mucho éxito porque floreció la poesía escribí un libro el año 2019 y otro el 2020 en esta oportunidad agradeciendo de mucho corazón la oportunidad que me da Andrés Espinoza de que me conozcan, voy a leer dos poemas es uno de mis primer libros que se llama Palabras hechas poesía dice Sonámbulo Sonámbulo en un mundo enloquecido, busco y busco encontrar el sentido tendido en un tráfico encendido por las noticias en barrios marginales ocurriendo hechos secretos y desalmados, escritos en códigos de cárcel violencia sobre violentos, violentos sobre violencia Sonámbulo perseverando en buscar la acepción en medio de discursos contradictorios e inconsecuentes en un mundo que se autodenomina decente elijo caminar Sonámbulo, elijo permanecer Sonámbulo como Kepler o Copérnico en el espacio ilimitado indagando, indagando la verdad solo cuando la encuentre me prometo un alegre despertar si el resultado se convierte en búsqueda inerte prometo permanecer Sonámbulo hasta mi muerte y el segundo texto es de segundo libro cuando comienza el silencio se llama el poema Acuarela de Estación Invernal el color del invierno tiñe las casas y los puertos colorea con agua y limo las poblaciones y sus tormentos el color del invierno sabe a humedad y a inequidad teje gorros de artesanas en lanas confecciona gabardinas elegantes con malestares de huesos usados el color del invierno suma y suma escalofríos afiebrados en esperas blancas hospitalarias en subdesarrollos encharcados el color del invierno transita sistemas injustos al azar y sin rumbo enciende fogones sabrosos para algunos gélidos pies en escarpines húmedos templando con pinceladas los rostros de otros el color del invierno pinta con ráfagas sobre las calles y los campos adormecidos en hielo el color del invierno huele a escasez y a expectativa matiza el barro con el verde en tono mortecino jadeante tiene paladeo a objeción a licor pasando las penas a posa, a barro, a gotera el color del invierno lo destine la primavera y el viento un poema personal las casas donde he vivido las casas donde he vivido son lentas alforzas del tiempo vivido donde vociferé mi primer arquitectónico grito donde arranqué del desconocido las casas donde he vivido me huelen a pegamento soleado a sirena, a tarda abusada a cunas, a cuentos, a diluyente bebido las casas donde he vivido me regalan recuerdos de verdes ciruelas me hacen pensar en el pequeño travieso riendo de eso, de aquello, de mí mismo las casas donde he vivido son de madre, de padre, de hermanos, de hermana de muerte y pichangas las casas donde he vivido son sonidos de olas de sol adolescente despertando el sexo de agua tibia y helada bañando mis pies inquietos las casas donde he vivido son de mudez, de ideales de resistencia, de amores intensos las casas donde he vivido son territorios pasajeros de resilientes luchas forjando futuro de lluvias mojando mi esfuerzo las casas donde he vivido no fueron mías fueron de camaradas viviendo lo mío las casas donde he vivido han sido embarque a travesías desconocidas las casas donde he vivido son carne de mi carne son sacrificio a corazón abierto las casas donde he vivido son mi propia familia son base de vuelos son arribos de atajos convulsionados de hechos son tiempos vividos son poemática habitada en años errantes y etéreos son parte de mis sucesos sacros trascendentales son playas son tibias arenas las casas donde he vivido me animan me besan me duermen las casas donde he vivido son hojas de calendario caído donde algún día me despertarán en un reino perdido que es lo que sea